Vamos a recibir con nosotros, vía Zoom, el que tenemos al invitado de hoy. Sí, virtual, manera virtual. Miren, como ustedes saben, hace ya unas dos semanas, ¿verdad?, que inició un conflicto bélico entre Israel y Palestina, básicamente el grupo Hamas o Hamas, que se desenvuelve en la franja de Gaza, que es la parte de Palestina. Ha habido un enfrentamiento bélico, ustedes han visto las noticias, muchos muertos, una incidencia de mortalidad enorme en este conflicto, en poco tiempo, miles de muertos. Y entonces, tenemos con nosotros a un conocedor del tema, un experto en el asunto, se trata del señor Sami Benamú Cohen, que tengo entendido de origen israelí, ¿verdad? Así es que vamos a conversar con Sami Benamú Cohen acerca del conflicto bélico, que nos ponga en contexto a nosotros y a los televidentes acerca de cuál es el origen, cómo sobreviene ahora en este momento este conflicto, porque no es el primero. Pero hace un tiempo hubo también otra guerra tan cruenta como esta. Vamos a recibir a Sami. Adelante, buenos días. Buenos días. Buenos días, Sami. Nos place inmensamente que tú nos haya dado algo de tu tiempo para aclarar este tema tan importante, nos dé algunas luces sobre lo que está pasando en Israel. Gracias infinita por la oportunidad que nos da. Sami, ¿cuál es la situación actual? Actualmente en Israel, es fácil explicar qué es lo que pasó en realidad, pero actualmente la situación es que nos estamos preparando a emplear a Gaza, el ejército, y exterminar el grupo terrorista Jamás y darlo de nuevo en control de los palestinos. Y por qué suceden estas cosas, cuál fue el motivo principal que provocó esta acción de Jamás sobre Israel y de esta manera tan bien preparada con tanto tiempo, teniendo Israel también un sistema de seguridad y de inteligencia tan eficiente. Y una de las inteligencias más desarrolladas del mundo, como es el caso de, ¿cómo se llama? El Mossad. El Mossad. Sí. Adelante, Sami. Es mucho más de Mossad. Hay una organización que es interna y trabaja con los países cercanos, que se llama ISA, Israel Security Agency. La realidad es que hay cosas que nunca estás preparado, lo más que estés preparado, no estás preparado como país para un ataque tan crudo y violento. En realidad, vivimos con los palestinos por mucho tiempo en paz. De vez en cuando nos matan cohetes y respondemos. En ese caso, ellos entraron a nuestras ciudades en un día de feriado de Pascua y el sábado que lo observamos. Y mataron en su casa, en sus camas, 1,400 israelíes. Se ateparon la mañana, la gente todavía estaba en su cama. Aparte de eso, ellos se soquestaron 200 gente. Y no hablamos de matarlo simple. Había muchachos jóvenes y muchachos jóvenes en una fiesta. Fiesta de amor y paz, así le llamaban la fiesta. Y cuando entraron, ellos estaban celebrando, de repente lo atacaron con misiles. Y entraron más de mil terroristas. Empezaron a matar a derecha y a izquierda. Ellos, lamentablemente, hay muchos videos que son muy difíciles. Como violaron a las muchachas jóvenes de 17, 18 años, 16 años. Las quemaron vivas. Un video o dos lo mandé a ustedes. No sé si pueden demostrarlo, enseñarlo, porque es muy duro, muy cruel. Y, lamentablemente, cuando un grupo te ataca, tiene que responder al ataque. Hay muchas historias que dicen que atacamos a Gaza, al hospital. No es verdad. Somos el único país en el mundo que antes que ataca a un punto, que hay terroristas en él. Avisamos antes. Mandamos, tiramos del área el panflete. Llamamos a todos los celulares. Y le damos tiempo a salir. Jamás no lo dejó salir. Quien sale, tengo un video como lo matan. Tengo varios de ellos, más de 60 gente que mataron en ese momento. De ellos, ellos mismos matando a su gente. Ellos quieren demostrar al mundo que nosotros atacamos y seamos malos. Pero la realidad, en ese caso, ya no pueden mentir más. Porque las cámaras de ellos, que están en su cuerpo, a los terroristas, muestran lo que hicieron. Y tienen gente secuestrada, más de 200 personas. Una señora de 90 años, que la conozco. Que pasó el holocausto y la kidnappearon ahí. La secuestraron. Una de las mejores amigas de mis hijas. La mataron, la violaron y la quemaron. La enterramos el viernes. El viernes pasado. Una prima mía, que está secuestrada ahí. No hay una casa en Israel que de una manera u otra no está afectada. Porque somos un pueblo pequeño. Somos ocho millones de gente. Entonces, pues, obviamente que la rabia que tiene el pueblo es Sinoven. Más de ahí, se tomó la decisión en el gobierno y en el ejército. A entrar adentro, exterminar a ese grupo terrorista. Y devolverlo a sus manos, de los palestinos. Obvio, bajo control, porque ya tenemos experiencia. Porque en 1995 había una organización bajo Yasser Arafat que se llamaba PLO, Palestine Liberty Organization. Y hicimos paz. Dijimos que con quién hacemos paz. Con los terroristas. No hay de otra. Puede ser que se ponen, bajan las armas y viven vida normal. Lo dimos al área de Gaza. Y otra de Gaza que se llama West Bank. Bien. Sammy, dentro de tu conocimiento, tu experiencia en este tema, ¿verdad? Y lo que ha pasado en otros momentos. ¿Qué tú piensas que va a pasar en el futuro inmediato en relación a este enfrentamiento bélico Israel-Palestina? ¿Cuál es tu opinión con relación al futuro inmediato que espera a esas dos naciones? Hay deseos de corazón y hay realidad. Nuestro deseo como pueblo es vivir en paz con nuestros vecinos. Es lo que queremos. La realidad que no lo mismo posible todo el tiempo que de jóvenes lo educan. Odio. Niños chiquitos. Hay video que lo mandé a ustedes. No sé si se lo pueden presentar. Y la segunda cosa es se corta la cabeza a la culebra y crece otra nueva. Esperamos. Nuestra esperanza y lo que pensamos que va a pasar. Vamos a exterminar jamás. Y queremos con las organizaciones mundiales y Estados Unidos a crear un cuerpo que controle esa área. Que no haga terrorismo. Porque si miras, ellos reciben cientos de millones de dólares al año. Nosotros le damos más de 60 mil permiso de trabajo de entrada de Gaza a Israel trabajar todos los días y volver de noche. En el mismo punto hasta acá donde se llama Eres Checkpoint. Pues queremos ayudarlos. La verdad que crean una economía que se sostiene sola. Queremos ayudarlos a la idea, la mayor idea aquí es a dar a los palestinos a la nueva generación, un futuro que no van a querer matarse, que van a pensar dos veces. Porque si tienes casa, tienes familia, tienes ingreso mensual, no vas a atacar. Se van a atacar, pero mucho menos gente. Eso es nuestro gol. Esperamos que lo podemos cumplir. Sí, señor Sami. Dígame. Me escucha así. Le habla Yerjan Lantigua. Hemos escuchado, vemos a través de los medios, a través de las redes sociales, supuestamente abusos excesivos que lleva a cabo el Estado de Israel contra palestinos. ¿Qué hay de cierto en esto? Y le pregunto, porque nosotros estamos aquí en Occidente, ¿verdad? Y no podemos ver de manera directa lo que realmente sucede. Lo que nos llega aquí es lo que nos llega a través de los medios. Hace 38 horas que Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, viajó fuera de Israel, estaba en Israel, cuando eso pasó. Le dimos las pruebas. El Pentangol, el CIA, lo dio, decía él, se llama CIA en español, lo dieron las pruebas que nosotros no atacamos. El presidente de Estados Unidos no va a dar un statement, ¿cómo se dice statement? Como, no va a decir una cosa que no está seguro. Es el líder del mundo libre, como lo conocemos. Nos dimos la prueba, hay videos, porque en Gaza hay cámaras de televisor que filman todo el tiempo lo que pasa ahí con los cohetes, con Iron Dome, del sistema de nosotros que lo enfrenta, y se ve como el misil sale y cae ahí mismo, como subió, porque tenemos que ver que son misiles que lo hacen en garaje, no lo hacen una fábrica sofisticada. Porque como despegó el misil, a los 10 segundos cayó en el hospital, salió de Gaza. Nosotros no podemos mandar misil de Gaza porque no estamos ahí. Y Joe Biden dijo claramente que por la información que le dieron el gobierno israelita y el ejército, el Mossad, el Shabbat, que es lo que es ISA, lo que le dio el Pentagon, el Pentagon es toda la organización de la Junta, Israel no lo mandó para allá. Pues, hay muchas mentiras que corren el área y tienes que tomar algo en cuenta. El grupo terrorista usan el pueblo como chaleco contra misiles para que no ataquemos. En este momento, Gaza está, la gente de Gaza recibió un panflete de mucha manera en la media. Lo explicaron que tiene que salir de ahí porque vamos a bombardear la área. La idea de bombardearlo antes de entrar es eliminar todos los misiles que mandan de los otros. La semana pasada yo estaba con mi familia en Israel, con mi esposa y con mis cuatro hijos. En el aeropuerto, lo tienen en el video, atacaron misiles. Queremos terminar eso. Y sí, lamentablemente en una guerra hay cosas que no las controlas, que van fuera de tu control, se pierden. Pero en ese caso específico no era nuestro caso. Porque una guerra tomando a bomba, hay heridos, hay muertos, es normal, es una razón que lo mandamos. Y una cosa que tiene que entender el mundo en realidad, lo jamás, cuando lo meten los cohetes, lo que se llama el jihad, el grad, no lo mandan llenos de flores y chocolates, lo mandan llenos de explosivos para matarlos. Pero nosotros no matamos gente por matarlos. es la realidad, pues no, pueden decir muchas cosas, pero no es que lo estamos haciendo. Sí, pero hay pruebas. Pero hay denuncias incluso de abusos a niños en Israel, a niños palestinos en Israel e incluso dentro del territorio, ¿verdad?, de Gaza por parte de personas, ¿verdad?, y del cuerpo militar de Israel. ¿Eso es cierto, no es cierto? No es cierto, porque primeramente los palestinos que viven dentro de Israel son ciudadanos, tienen derecho a voto y aparte de eso tienen partidos en el parlamento, lo que se llama Knesset. Los que están en Gaza, los que están en Gaza jamás llama esa situación y también si lo hacen ellos, lo suben a las redes como que nosotros lo hicimos, pero Israel no está en Gaza, no es nosotros, la verdad, en Israel, si alguien viaja a Israel, yo complacerlo, organizo un tour para que miran los pueblos de los palestinos que son israelitas todos, igual como yo. Sami, nos gustaría saber cuál es la situación en este momento en Israel, ya que Israel dio 48 horas para ingresar a territorio de la franja de Gaza. La situación no es buena, tenemos tenemos ¿cómo se llama? Rehenes, tenemos rehenes que ellos tienen rehenes de nosotros, ellos piden que damos en reversa para cada uno seis mil terroristas comprobados que son terroristas, no lo vamos a hacer, porque suelta a ser esos terroristas que ya lo hicimos en el pasado y vuelven terroristas más graves de los que estaban antes, la posición más alta. Pues la realidad es que en este momento estamos tratando y los americanos están ahí, las fuerzas especiales americanas con las israelitas planeando cómo soltar a nuestros soquestados. pero paralelo a eso estamos preparando el ejército y tenemos más de cien mil soldados, tanques, si tú no necesitas de la frontera para entrar, cortar la cabeza del culebro, eso dice matar todos los jamás o si podemos agarrarlo vivo, lo hagamos vivo, preferemos agarrarlo vivo, es la razón simple, lo investigamos y sacamos información dónde están más posibles terroristas, pero lo que nos preocupa es que va a morir gente, de nosotros y de ellos, por eso ellos lo pidieron, y mira, yo estaba en un hotel con mi familia cuando se pusieron alertas y misiles se empezaron a volar de Gaza casi a la mitad de Israel, mis hijos que son, mi esposa es dominicana y mis hijos son americanos que nacieron allá, tienes que entender como padre como tus hijos bajo de ese pánico te sientes lo más horrible que se puede sentir un ser humano, muy bien, tú estás en Israel en este momento, verdad? no, yo salí de Israel tras mi familia de Europa y voy a volver a Israel, ok, ok, tú estás en Europa actualmente, sí, sí, porque yo soy ciudadano de varios países también de la Unión Europea, toda mi familia, ok, bueno, nada, este, qué te podríamos decir, gracias por, por haber, nos cedido tu tiempo para hablarnos sobre este tema y nada, te deseamos toda la suerte del mundo y ojalá que la desgracia no llegue a tu hogar, a tu familia, a todos, y ojalá, exacto, ojalá se termine esto de la mejor manera, Samy, muchísimas gracias y nuestros afectos desde aquí, yo deseo de mi alma encontramos la manera de vivir en paz, sin muertos, sin heridos, a superar económicamente para los dos lados y a poder compartir con tu vecino, porque en realidad somos tus vecinos, así es, con el deseo de Dios encontramos el camino a la paz, porque no se puede matar un pueblo al otro, así es, bueno, gracias, muchas gracias, muchas gracias, cómo no, gracias Samy, señores, ustedes han escuchado a este miembro del ejército israelí, casado con una dominicana, cuyos hijos son dominicanos porque nacieron acá, y son americanos, ok, y como ustedes han escuchado, verdad, hay una situación y una decisión al parecer definitiva de entrar como lo había anunciado Israel a la franja de Gaza y acabar con lo que ellos entienden son sus enemigos, guay, y 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 ¡Gracias!